¿Qué panorama tan triste tiene la educación superior en México? Pues informa la Secretaría de Educación que después del tercer semestre cursado de la carrera superior, entre el 35 y el 40% de los alumnos habrá desertado. ¿Qué desperdicio de recursos, de lugares? Hay una proporción similar de muchachos que no hay cupo, para los que no hay cupo. No, el porcentaje es mucho mayor, Mario, porque del número de alumnos que hayan solicitado su ingreso a estas instituciones, solamente 63 mil lograrán ingresar y el número de registros de jóvenes que hicieron su examen fueron más de 200 mil. Entonces, el porcentaje de aceptados es mucho menor, pero de esos 63 mil, para el tercer semestre, ya por lo menos un 35% habrá desertado. Cerca de 20 mil. Cerca de 20 mil. En el primer semestre, en los primeros meses de la carrera, por diferentes razones, empiezan a darse de baja o a no ir ya, de plano no van. Y le quitaron el lugar o le quitaron la oportunidad a otro muchacho que sí tenía la intención de seguir la carrera. Porque algunos de los que desertan no tienen los conocimientos suficientemente sólidos para poder continuar los estudios. Eso es muy triste, porque quiere decir que los filtros desde la primaria, luego a la secundaria y luego a la educación media superior, no son lo suficientemente rígidos como para detener a los que no tienen las bases académicas necesarias. Sí, no pueden con algunas de las materias llamadas materias coco, de algunas carreras que entonces pues desertan. Y claro, lo que se requiere es que precisamente esos conocimientos que se ven fallidos se refuercen en los niveles anteriores. Pero también está el que resulta que no es lo que él esperaba. La carrera no es lo que él esperaba. No sé, se esperaba entrar a arquitectura y de inmediato iba a ponerse a diseñar maravillas. Y no son semestres y semestres de materias muy difíciles, que incluyen matemáticas, restencia materiales, una práctica de tareas prácticas, perdón, o sea, tareas lo que yo llamo repentinas, que es agotador. Entonces, no cualquiera puede echarse la carrera de arquitecto porque un día se le ocurrió, no saben lo que implican las carreras y para esto se necesita una muy buena orientación vocacional. Y creo que eso está fallo. Yo creo que va ante la mano. Por un lado, el déficit que muchos de los recién ingresados a la universidad ya traen, primaria, secundaria, pero sobre todo preparatoria. Y las falsas expectativas a la hora que inician el primer semestre o segundo de la carrera. Entonces, no es lo que yo esperaba. Sí, no es lo que yo esperaba porque no tengo la información para hacer de frente. No le puedo dar una secuencia, un seguimiento. Se me dificulta. No entiendo de lo que me están hablando. Y cuando las carreras, cuando el tronco común, el básico, conlleva en la mayoría de las carreras matemáticas, cálculo, física, química, qué sé yo, o un aspecto muy matemático, los muchachos no pueden con eso y no pueden por su pésima preparación. Por otro lado, una buena orientación vocacional. Con los instrumentos que aplican hoy día en la preparatoria se puede hacer un buen diagnóstico o una aproximación. Para qué sirve es que te gusta y qué posibilidades tienes. Pero si no tienes la formación básica o media superior, no vas a poder con ninguna. Esa es una. La otra, el hecho de que entran a un ambiente totalmente diferente, deslumbrante, y que muchos no se dan de baja, simplemente dejan de asistir. Y eso todavía restringe más la posibilidad que aquellos que no entraron puedan asumir este lugar, o puedan tomar este lugar. Pocos son los que se dan de baja y esperan a que el tiempo transcurra, uno o dos semestres, no sé cuántos de la universidad, para considerar que el alumno ya está fuera del sistema. Pero muchos ni siquiera se toman ese trabajo. Siguen asistiendo en plan de club social a la universidad. Si es que los padres no están al tanto, y si están al tanto, bueno, inmediatamente póngase a trabajar o buscamos otra opción. Qué pocos son los padres que apoyan a los hijos en un cambio de carrera. Y esto es por la mala información, no por la mala elección, la mala información de las carreras que ofrece la universidad. Y cuando se van a las carreras más explotadas, porque consideran que son las que te van a hacer rico, se saturan estas cuando la universidad ofrece una gama de nuevas posibilidades impresionantes. Todo eso, más la apatía con la que muchos niños van transcurriendo de nivel en nivel, de que es una obligación y no es un placer, es un gusto estudiar, los hace candidatos poco aptos para una carrera universitaria. Pero hay otro factor importante. Los padres deben hacer conciencia de que no es suficiente con que pasen con seis. Permítame. Se debe de tener mucho cuidado y propiciar un esfuerzo mayor en los niños para que vayan obteniendo por lo menos el promedio regular, que es de ocho. Pero no conformarse, ya con que haya pasado de año ya es suficiente. No, no es cierto. La universidad, la preparatoria, no necesita alumnos de seis. No. Necesita alumnos que vayan bien preparados desde el primer año de primaria. Porque les empiezan a apretar en sexto, cuando ya perdieron los conocimientos básicos, que son los que los van a llevar a una carrera con éxito. No a que aprueben el primer año, no a que aprueben la vida. Para eso es el primero y segundo año de primaria. Y es que por eso son bien llamados los primeros periodos de una carrera universitaria, la coladera. Porque por todos los factores que ustedes ya mencionaron, va saliendo la gente. Solamente se van a quedar los que realmente quieren estudiar, los que realmente quieren terminar una carrera. Y otra cosa con respecto a lo de la orientación vocacional. Aparte de que en las prepas luego se dan talleres sobre esto para ya que cada quien vaya viendo qué aptitudes tiene, la universidad organiza visitas a las diferentes facultades para que veas de forma más cercana cómo es lo que se maneja en cada una de las carreras. O por lo menos te des una noción más cercana. Porque muchas veces por referencias dices, quiero estudiar tal carrera. Pero la verdad es que no tienes ni idea de lo que esa carrera maneja. Entonces ya haciendo estas visitas, acompañadas con los test que te pueden aplicar para ver hacia dónde te orientas más por tus actitudes y aptitudes, se vuelve algo que tenga menos posibilidades de fracasar y que la carrera que realmente hayas elegido sea la que sea la más indicada para ti. Decían los maestros en la facultad que las carreras universitarias no solo eran de inteligencia, eran de resistencia. Y de disciplina. Y es cierto, cuando careces de resistencia y de disciplina, difícilmente puedes concluir una carrera universitaria. De Miguel Hidalgo, María de Jesús García de Sotelo, 62 años. Algunos muchachos se encuentran con porros que no los dejan estudiar. Mi hija de 20 años entró a la carrera de Ingeniería Química Industrial. Fue excelente alumna en vocacional, pero al entrar a la carrera conoció maestros que al parecer no quieren a los inteligentes. Entrevisten a jóvenes para que escuchen todo lo que han pasado y ven al entrar a la universidad. Desde luego que hay muchos problemas en las instituciones a los que se deben enfrentar los muchachos. Pero los que se gradúan se enfrentaron a los mismos problemas. El problema que enfrentó su hija lo enfrentaron muchos de sus compañeros que lograron el éxito. Es lo que acaba de decir, no sé si Liliana o Dora, es el empeño, la constancia, las ganas de salir adelante. Y no a la primera que un maestro, según usted no le gustan los inteligentes, les pone piedritas en el camino, se regresan en lugar de quitar la piedra y seguir adelante. Sí, mira, yo no creo que según la señora, yo sé que sí pasa esto. Sí, claro. Sí pasa y no es nuevo, durante años ha pasado. No es solo el maestro, es el compañero, el grandote, el que está en segundo o tercero de secundaria y lo viví ayer de una manera muy directa. Este jovencito fue de secundaria donde fue admitido y a la hora que se separa de su mami, porque va al baño, lo atajan ahí tres muchachos y le dicen, ¿quieres droga? Y le ofrecen droga. Le dicen, tú vas a hacer el efectivo, ¿eh? Apréndetelo. Se salió corriendo del baño y le dice, es mi prima, es mi sobrino. Y le dice, mami, mami, pasó esto, sácame de aquí. Dijo su mami, ¿no? Aquí te tocó, vamos a manejarlo, no te apures. Cuando yo lo veía a mi sobrino en la tarde, estaba realmente angustiado. No, señora, no es la universidad, es en todos los niveles, están expuestos nuestros hijos. Como tal vez en algún momento algunos de sus padres estuvieron expuestos. Pero allí es donde entra el papel de los padres, fortalecerlos, apoyarlos, estimularlos, estar al pendiente, llevarlos a la escuela, ir por ellos, denunciar si hay algún tipo de agresión directa física, psicológica o emocional. Denuncien, denuncien, es la única forma en que las cosas cambian. Mi sobrino tiene 11 años y fue directo y me pasó ayer. Y en todas las carreras de ingeniería que tradicionalmente habían sido ocupadas las plazas por hombres, desde hace 30 o 40 años que entran las mujeres y que salen con mucho éxito, se encuentran con maestros que no les gustan las mujeres en su grupo y tienen que hacer un doble esfuerzo. Y lo hacen y muchas han graduado y hay ingenieras en todas las áreas que son brillantes y tienen excelentes empleos y se encontraron con maestros como el de su hija, todas ellas. Ahora, tienen la opción ya en la universidad de elegir los maestros, es simplemente preguntando, preguntando cómo está el maestro, cuáles son sus tendencias, cómo se comporta, y uno va eligiendo.